...de un mundo oscuro donde los sueños y la imaginación se muestran en carne viva. Los chichos, contra viento y marea, continúan en la carretera. Tras la muerte del inolvidable Jero hace 10 años y con más de 20 millones de discos vendidos, los chichos, auténticos supervivientes, siguen en la brecha. Ahora, con Emilio Hijo, completando el trío y siguiendo la tradición. Ahí están, los chichos, artistas del pueblo y para el pueblo. Los chichos, ni más ni menos. ...que eres bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonita son las rosas, tiene tiempo y la cantidad. Bueno, ya veis cómo está el público y cómo se os quiere, de verdad, con mucho cariño, porque además la rumba seguirá de moda. De toda la vida. Bueno, y sin ir más lejos, ahora mismo hay artistas muy jóvenes como Melendi, El Arrebato, Estopa, que continúan con la rumba y a tope. La han evolucionado, pero sigue siendo rumba. Hay mucha gente que le gustaría saber, pues una cosa, porque yo viéndoos ahora y cómo habéis triunfado, tantos discos que habéis vendido, la trayectoria que lleváis, fueron muy duros vuestros principios, imagino, ¿no? Pues sí, bastante duros. Y cuando... porque antes, imagino que viviríais difíciles, tiempos difíciles, sin muchas veces para comer, imagino. Verás, Emilio empezó, el solitario, como ya era el solitario, se fue a Salamanca con su guitarra, el atrevido. El atrevido. Y luego el compañero y yo, cuando pasaba por allí por las calles, nos provocaba envidia, ¿no? Envidia. Lo que pasa es que en aquella época no había los medios que hay ahora, que ahora hay tantos canales de televisión. Y en aquella época que, cuando salimos uno de los otros, estaba la una y la dos, ¿no? La una y la dos, claro. Y estaba, pues, muy difícil. Y entonces, en nuestro disco no hubo esa promoción fuerte, sino que lo nuestro, la venta de los 20 millones de libros fue de boca a boca. Y se cansan los tres gitanos, hay que cantar, dos, ni más, ni menos. Pues nosotros esta noche hemos querido rendiros un homenaje. Las voces de Antonio Carmona de Quetama y Enrique Heredia de La Barbaría del Sur, El Negri, juntos por primera vez en un escenario. Aquí los tienen. Para vosotros. Para los monstruos. ¡Venga, venga, venga! Yo sin tus besos no puedo vivir, me encuentro vacío y no sé dónde ir. Soy como una nave metida en alta mar, y ese fuego lento, ¿cuánto durará? Me gustan sus ojos, su forma de hablar, cuando nos besamos en la oscuridad, cuando nos amamos en la habitación, cuando nos decimos palabras de amor. Dime, mujer, ¿por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Digo, vida mía, todo va a partir, ahora vivo solo, no sé dónde. Dime, mujer, ¿por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Son, 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 son. Para cantar las al viento, son, 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 son. Para que todo lo baile, son, 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 para cantar las al viento. Porque tú te ves bonita y tú te pones orgullosa. Más bonita es una rosa Tiene el tiempo y la marchita Tiene el tiempo y la marchita La hermosura Coca-Cola Más bonita es una rosa Porque tú te ves bonita Te pones sonrechosa Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Siempre estamos discutiendo Por qué nos llevamos Siempre con la indiferencia Yo no sé por qué Vivo con la esperanza Que va pasando el tiempo A ver si cambia de vida Y logramos entendernos Yo vivo navegando Sobre el tiempo Vivo navegando Sobre el tiempo Vivo navegando Sobre el tiempo Vivo navegando sin tu razón Ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Y ahora llora que llora la niña Niña llora que llora Y el amor Y el amor Y el amor es como una luna Yo a ti te quisiera dar Pero tú quieres jugar Jugar y jugar Y el amor Y el amor Y el amor es como una luna Y uno gana y otro pierda Y tú no sabes lo que te juega Y el amor Y el amor Y el amor Y el amor es como una luna Muchísimas gracias Bueno, bueno, bueno Impresionante ver por primera vez juntos A dos antiguos rivales del nuevo flamenco ¿No? Como sois vosotros Antonio, sabemos que estás preparando Tu nuevo disco en solitario Hay una enorme expectación sobre él Cuéntanos un poco por favor Bueno, pues todavía está muy reciente La ruptura de Ketama Así que estoy un poco Como ahí, ¿no? Pero ya estoy con Con varios productores de Los Ángeles Trabajando En fin, que hay Un futuro Un futuro disco muy bonito Un futuro disco en el futuro No muy lejano Pero no sabemos cuándo No muy lejano En mayo si Dios quiere Que es mi cumpleaños Ah, qué bien Por ahí estará Enrique, sabemos que Bueno, que ha tenido muchísimo éxito Tu disco El último beso, ¿no? Que era un homenaje a Agustín Lara ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bueno, la verdad es que He intentado traerme Este autor mexicano Bueno, que tiene grandes canciones Como Granada, Madrid Canciones históricas, ¿no? Y le he intentado traer a nuestra cultura Al flamenco Y a nuestra vivencia No a España Qué bonito ¿Qué significan los chichos para vosotros? Necesitamos cuatro programas Lo que son los chichos Imagino La verdad que nosotros Ya hablo en nombre de todos los flamencos De los jóvenes flamencos Y de todos, ¿no? Para nosotros ha sido una escuela Todavía siguen siendo escuelas Porque todavía nos sorprenden Con sus discos Y la verdad que Que han sido Para nosotros Punta de lanza Siempre en el flamenco Y pues gracias a ellos Existen grupos Pues como La Barbería Como Ketama Como yo que sé Muchísimos Así que Desde aquí le mandamos un abrazo Y sobre todo que Para muchos años, ¿no? Que hace muchos años Y nosotros Regresamos con Carlos Que tiene más sorpresas Muchas gracias compañeros Gracias, de verdad Bueno, ¿qué os ha parecido? El detallito Pues... Inmenso Inmenso, ¿verdad? Aparte de que son buenos músicos Son buenos profesionales Y son buena... Buena gente Lo primero, ¿no? Buenos artistas Buenos músicos Y buenos cantores Y escuchar vuestras canciones En sus voces Pues tiene que ser Una maravilla No son maestros Y que son genios Y que son genios Os lo merecéis De todas formas Eso y más Nosotros, humildemente En nuestro programa También queremos rendiros Un pequeño homenaje Y os vamos a dar Pues un disco del oro Por vuestra trayectoria Un disco del año Que hemos hecho Que no es un disco Pero es como una especie De homenaje Que hemos tenido ¿Vale? Por nosotros estamos Con todo nuestro malenco Por favor, Malena ¿Puedes pasar? Gracias Gracias Muchas gracias, Malena Gracias Bueno, pues aquí lo tenéis De verdad Que lo disfrutéis Podéis enseñarlo Bueno, pues queríamos agradecer Queríamos agradecer el detalle Que han tenido la televisión La primera La primera Del detalle de habernos dado Este homenaje para los chichos Y le damos muchas gracias Pues porque se nos merece De corazón Muchas gracias por ello Y a todos los artistas Que han pasado hoy Por este escenario Muchas gracias Y no se lo acabo aquí Porque ha habido mucha gente Podríamos estar una noche Dedicada a vosotros Porque con la trayectoria Que habéis tenido Pues podríamos tirarnos Años y años Haciendo homenaje Pero hay mucha gente Que también os quiere expresar Sus sentimientos Y el cariño que os tiene Mucha gente y artistas Como estos Para vosotros Y el cariño que os tiene Y el cariño que os tiene Y el cariño que os tiene